La reunión de consulta de cancilleres de la Organización de los Estados Americanos para discutir la crisis de Venezuela fue suspendida por consenso de los países miembros ante la falta de consenso para adoptar una resolución y tras casi ocho horas de debate y negociaciones. La suspensión fue propuesta por la delegación de Bahamas, quien propuso reanudar la discusión para establecer una fecha para una nueva reunión antes de la realización de la Asamblea General de la OEA a celebrarse el 19 al 21 de junio en Cancún, México. La propuesta fue aceptada por el bloque de 14 países que empujaron una resolución más sustantiva a la ofrecida por el Caribe, que condicionó el establecimiento de un grupo de contacto para acompañar un nuevo proceso de diálogo y negociación a la anuencia del gobierno venezolano. En conferencia de prensa posterior, el canciller de México, Luis Videgaray, hablando a nombre de los 14 países, caracterizó la suspensión como un acuerdo para construir una ruta y un consenso. Que desde México, el pueblo de México expresa una gran solidaridad, enorme preocupación por lo que está ocurriendo y que el pueblo de México y particularmente el gobierno de México está preparado para asistir a un proceso de reconciliación, de diálogo y de restablecimiento de la democracia. El canciller mexicano expuso también la postura de su gobierno frente a la crisis en esa nación sudamericana. Durante su intervención plenaria, Videgaray adelantó el ofrecimiento de su gobierno para atender las necesidades apremiantes que enfrenta a la población venezolana. Si esta reunión de consulta de cancilleres resuelve generar instancias de acuerdos, de ayuda humanitaria y de reconciliación, México expresa su voluntad de participar activamente en estos propósitos en un marco de respeto, solidaridad y amistad fraternal con el pueblo venezolano. La reunión de este día atrajo a decenas de opositores del gobierno de Venezuela que se concentraron frente a la sede del organismo atmosférico, quienes opacaron la presencia de un reducido grupo de simpatizantes chavistas. Informó Rubén Barrera, corresponsal de Multimex en Washington.